Hola chicas, buenas noches, aquí las 11 menos cuarto de la noche aquí en Canarias otro día más con ustedes, vamos a ver, he recibido un montón de Gmail, gracias a todas contesto cuando puedo porque son muchísimas personas y a la que diga que no contesto miente contesto y contesto, lo que pasa es que usted tiene que ponerse en mi lugar porque hubo un comentario de una señora que dice, ni te moleste, no contesto si contesto señora, si contesto, lo que pasa que si usted recibiera 600 llamadas diarias me parece que no daría pies con bolas y yo soy clarita hablando, contesto estoy desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche o las 10 de la noche contestando después me tengo que dedicar a los trabajos de mis suscriptores, como usted comprenderá y si usted es persona, si usted es persona, tiene su vida y seguro que no tiene tanto trabajo pero yo tengo que partirme en 3, ¿vale? si lo ha comprendido, lo ha comprendido hay personas que lo comprenden y... pero yo no puedo hacer más, ya estoy harta de decirlo Gmail que me llega, contesto poco a poco, pero hay gente por delante, gente por detrás si se borran los mensajes por cualquier motivo, porque vienen 26.000, 26.000 que no saben la locura que es, pues si se borran algunos las personas vuelven a mandarlo, ¿entiendes? y lo que esté dando dentro de mi posibilidad lo hago y si no, a gusto los trabajitos, ¿entiendes? que este canal es para que ustedes también practiquen los trabajos no acarrear sobre una persona todos los trabajos, ¿vale? porque yo os aseguro que si se van a otra persona, les cobrarán, eso seguro, ¿vale? pues bueno, cariño, para empezar, que yo no me enfado por esto, ni hago coraje, ni nada por el estilo pero quiero que entiendan un poquito cómo va la cosa, ¿entiendes? porque las personas mandan fotos, tengo que sacarlos, poner en proceso el trabajo es también, oye, un trabajo que una persona cuando no está aquí, no sabe nada de nada, ¿entiendes? vamos a empezar hoy a hacer el aceite de liturgia ¿para qué se hace el aceite de liturgia? el aceite de liturgia, conocido como la quinta cenci popular entre los hastares y ritos espirituales entre ellos el más popular es para la consagración y este aceite de liturgia se hace simplemente con aceite virgen extra de oliva aquí la tenemos, vamos a poner un poquito aquí ya os diré para qué sirve esto, que es muy importante no hace falta gran cantidad se consigue en los colmados, en los supermercados, todo esto vamos a ver, yo ahora voy a poner un poquito y aparte de eso el aceite de oliva es un gran aliado para tu vida por ejemplo, el aceite de liturgia, ¿no? que sí, siempre ha sido el aceite de oliva especialmente para las personas que desean bendecir un nuevo hogar pedir por la salud de los enfermos por algún ser querido hay muchos propósitos combinados ¿entiendes? también desatar la ira mala de cosas malas que nos vienen gente que no quiere hacer daño y hay que, pero primeramente el aceite de oliva hay que saber bendecirlo, ¿no? para que dé comienzo a la función que queremos que es el otro vídeo que tengo que hacer, ¿vale? primeramente vamos a sostener el aceite de oliva en nuestras manos ¿vale? tiene que estar aquí en un cuenquito de cristal siempre de cristal abierto pequeñito, ya me da lo mismo que sea un vasito que sea, pero tiene que ser cristal después, inmediatamente empezamos con una oración dirigiéndonos hacia el Padre Celestial y al Espíritu Santo cualquier oración yo pondré debajo las oraciones ¿vale? además no lo pondré en la descripción del vídeo lo pondré en comentarios para que vean la descripción para el aceite de liturgia finalizada esta oración rezamos un Padre Nuestro y un Credo y un Gloria y luego esto ya se puede utilizar para cualquier tipo de trabajo para untar velas para cuando entremos en una casa para que salgan las cosas que no nos interesan de nuestra vida o sea, esto y después si ustedes tienen un altarcito un altar o algo donde tengan una virgencita o algo la ponen en el altar así siempre preparado el aceite de liturgia hay muchos aceites de liturgia ya iré diciendo como se hacen poco a poco pero siempre bendiciéndolo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu yo consagro este aceite así ¿vale? ya yo pondré debajo en la descripción del vídeo las oraciones que hay que hacer para bendecirla ¿vale? y después lo ponen si tienen un altar lo ponen y si no le ponen una imagen de una virgencita de Jesucristo y este aceite de liturgia estaría preparado para todo tipo de males ¿vale? también es recomendable para hogares para cuando para los enfermos o sea es para infinidad de cosas ¿entiendes? sobre todo para enemigos que nos quieren atacar ¿entiendes? de todos modos el aceite de liturgia siempre ha estado relacionado con las santas escrituras ¿vale? y también en la santa biblia también habla mucho del aceite de liturgia o con los santos ¿vale? bueno pues chicas me despido ya saben voy a poner la oración cerveza antes de utilizar el aceitito ¿vale? porque esto hay que bendecirlo antes de utilizarlo pero siempre es aceite de oliva no hay otra ¿vale? bueno pues me despido hasta el próximo vídeo para crear cómo cómo vamos a utilizar este aceite ¿vale? venga que Dios me las bendiga ¿vale?